Buen día, me siento muy bien, feliz por primera vez haber jugado como 80 minutos, me sentí muy bien, sin molestias, sin dolores, así que vamos progrediendo a cada día. Bueno, yo veo el equipo muy bien, el día sábado se ha demostrado en la práctica de fútbol que cualquiera está para jugar, si arranca el torneo, que es lo que todos los jugadores queremos, así que estamos todos trabajando muy bien, estamos todos en el mismo nivel y cualquiera está para jugar en cualquier momento y donde sea. Bueno, es una competencia muy sana que hay en el plantel, independiente de esa competencia que hay adentro, nosotros tenemos una gran amistad afuera, que eso ayuda mucho a hacer con que el grupo crezca cada día. Y bueno, al final le va a tocar al profe elegir sus 11 jugadores que le va a tocar iniciar y bueno, lo más importante es que todos estamos preparados para eso. Sí, una vez más agradecer a toda la gente atigrada, todos los días recibo mensajes de apoyo en la calle, de verdad que solamente me queda agradecer y tirar para adelante porque la gente de verdad que se merece muchas alegrías. ¡Gracias!